...acaba de lanzar en España un revolucionario monitor continuo de glucosa que marca un antes y un después en el futuro de tratamiento de pacientes con diabetes. Premio, el suplemento 2019 en innovación médica para Novolab. Recoge la distinción don Francisco Crespo, director general de Novolab Ibérica. Se lo entrega don Antonio Cayceiro, director del suplemento. ¡Gracias por ver el video! En primer lugar, efectivamente, agradecer al suplemento por habernos otorgado este premio que se basa en el esfuerzo de todos y cada uno de los colaboradores de Novolab. Desde Novolab pensamos que la mejor tecnología, desde luego, es necesaria, pero no suficiente. Hay que añadir el factor humano. Por eso apostamos por el desarrollo de programas educacionales que permiten justamente extraer todo el valor que puede aportar la misma. Muchas gracias a todos y a vuestra disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!